Somos costeros, arriándome de la, el cantamiento, la rumba entera. Echarrón, ventorrillero, coronera, con tu rojo. ¡Hoy cantamos! ¡Caldita fresca! ¡Hoy pregonamos! ¡Viva la fiesta! Echarrón, ventorrillero, coronera, con tu rojo. El rojo de no pica, compadre, porque deje de altura y pelea. Pero deje de la estalla que yo tengo, buena línea y carnal de la buena. El moreno, mi niño y canazón, es la verdadera, la tuya es la puerta. Yo soy chica y también morenita, en tu allita, en cintura y en cuenta. Somos costeros, arriándome de la, el cantamiento, la rumba entera. Echarrón, ventorrillero, coronera, con tu rojo. ¡Vámonos con la costa! ¡Vamos! Ay, le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra. Esta noche a la hongola, taipa, y de suelo entra callo en la iglesia. ¡Eso no! Yo no vengo a la cruz, a tu padre. ¡Yo tampoco! Sin querer, sin querer, sin querer, sin querer. ¡San Cristóbal, la tierra es bolita! ¡Mentirosa! ¡Echarrón, ventorrillero, coronera, con tu rojo. ¡Hoy no cantamos, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. ¡Echarrón, ventorrillero, coronera, con tu rojo! ¡No! ¡Ay! ¡No te vayas! ¡Cámara a suelo! ¡Ai, graba, mamorito! ¿Para qué televisión es? La televisión es... ¿Para qué televisión es?